Solamente tengo una fotografía para recordar lo que fue nuestro amor Solo me dejaste cremas en el baño y nuestro mensaje de contestador Es probable te sorprenda que te escriba al día siguiente de verte con él No quiero que pienses mal de lo que digo, deja que te cuente solo como amigo Hace solo un par de meses vi en el parque una muchacha Lloraba desconsolada y al preguntar qué te pasa me contó todo es por culpa de un cobarde Que me lleno de mentiras y he deshonrado a mi padre Por su culpa dejé al hombre que siempre me había amado Abandoné los estudios de a mis amigas del lado Hasta que un día mi padre dijo vete Él tenía 35, yo tenía 17 Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Después seguí viendo las dos o tres citas Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír Porque todavía arrastras esa pena Le pregunté y no me supo contestar Y tras resoplar y de tragar saliva Retomó la historia que empezó aquel día Estoy sola y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando en la casa de una amiga Y bajando el tono me dijo entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo para sacar una alianza Y con rabia me enseñó aquella instantánea Este es el con sus dos hijos Y esta es su esposa Milania Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer de la mano paseaba Será el mismo hombre de la fotografía Que ya me enseñó Puede parecer que quiero que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero es que no sufras amor mío Porque yo te sigo amando Eso no cambió Pues data Él te coserá mentiras Yo improvisaré verdades Él brilla solo en tus ojos Los míos, aunque ahora rojos Claros como manantiales Él se acostará en la huida Yo lo haré siempre a tu lado Él despistará tus dudas con terciopelo espinado Y cuando llegue el final De su verano ansioso Febril Y bisiesto de madre Yo seré el septiembre imprudente Que todo lo barre El que abrace el último rayo del agosto Que ya no respira Seré tu luna nueva Y quiero serlo Lo seré de todas formas Pero aún nos queda verano Donde la luna y las noches Todavía son muy cortas De la luna y las noches Gracias.